En tu horóscopo personal diario, entra a YouTube, José Canalda, suscríbete y entra a mis redes sociales, en Instagram, José Canalda, en Facebook, el gobierno de la línea todo pegado. Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, martes. Aries, toma las cosas con calma, no te apures por nada, revisa y analiza todo papel a afirmar, no creas todo lo que te dicen, investiga antes de poner fe en quien se va a unir o asociar contigo. Llegó diciembre, tu originalidad se impone y estamparás tu sello de individualidad en todo lo que tú hagas. Vienen sorpresas muy agradables para ti en el amor. Tus números de suerte son el 9, el 3 y el 27. Tauro, habla, escribe, canta, expresa y di todo lo que encierra tu corazón. Tu mundo espiritual se enriquece con maravillosas experiencias. El escenario romántico estará colmado de emoción, excitación y de mucha sensualidad. Lo que llegue a tu vida ahora es porque te conviene. Cuídate mucho en el amor. Y tus números de suerte son el 44, el 60 y el 77. Géminis, se ilumina tu mente ahora y te reverdece en ti la esperanza. Tú eres capaz de lograr todo lo que te propones. Estarás ahora más sabia, más arriesgada, agresiva a la vez, que también se puede ser más cautelosa en asuntos de amor económicos y en tus estudios. Aplique experiencias vividas en nuevos proyectos y en el amor. Cuídate de ese alguien que tú dices que es tu mejor amigo. Podrías ser tu peor enemigo. Tus números de suerte son el 12, el 60 y el 23. Cáncer. Todo viaje será ahora de muy buena suerte para ti. Y te va a servir de iniciación en tu nueva vida. Expresa tus verdades ahora en diciembre y llevarás mucha luz a lo que viven como un robot. Encuentras ahora el sendero que te va a llevar a disfrutar de mayor paz y armonía en tu existencia. Cuídate mucho en el amor. Te quieren engañar. Y tus números de suerte son el 6, el 60 y el 20. Leo. Nadie ni nada podrá paralizar tu ascenso a nuevas cumbres. Tienes un ángel que te protege de todo lo negativo que pueda estarte rodeando. Si piensas en unirte a alguien, no te precipites y da tiempo para que tu relación madure. No cometas el viejo error de entregar tu corazón a quien no se lo merece. Estudia bien a tu pareja para decidir si te unes o no te unes. Tus números de suerte son el 49, el 25 y el 1. No, Virgo. Virgo, ha llegado el momento de sacar tiempo para ti. Para lo que te hace feliz, no sigas perdiendo tu energía, dando y complaciendo a esos que se recuestan de ti. Pon en orden tu mente, tu corazón, tu hogar y tu vida. No permitas nunca que nadie te agreda o te ofenda. En el amor busca la paz. Busca a esa persona ideal. Y tus números de suerte son el 13, el 60 y el 11. Libra, hazte desear y no te regales gratuitamente. Aprende a escuchar con calma y con corazón a tu ser amado. Es momento de poner en orden y disciplina en tu vida sentimental. Ahora en diciembre, aplica psicología, metafísica y técnica de superación de la nueva era para que reine la paz en tu vida. Cuídate mucho en el amor que te quieren engañar. Tus números de suerte son el 10, el 37 y el 11. Escorpión, ríete del comentario malintencionado y aléjate del escándalo. Ahora en diciembre, no firmes documentos que no estén claros. Tómate el tiempo necesario para leer entre líneas. Y sobre todo, asesórate con profesionales. Ciérrate a la energía negativa que pueda rodearte. Deja que tus antenas psíquicas te digan lo que conviene a tu lado. Tus números de suerte son el 3, el 50 y el 22. Sagitario, lo astral, conspira para que tu soledad termine y te unas a alguien que tenga una extraordinaria compatibilidad contigo. Los planetas estimularán tu intelecto y tu capacidad de lograr milagros en tu vida sentimental y profesional. Recibe todo cambio con una sonrisa, ya que en lo nuevo estará tu suerte. Capricornio, cuídate mucho con alguien que dice ser tu amigo. Podrías ser tu peor enemigo. Tus números de suerte son el 18, el 5 y el 30. Capricornio, no le des a nadie, aún sin pensar en las consecuencias que pueda traerte. Desarrolla infinita paciencia, comprensión para todos y con todos. No explotes por tonterías y no alimentes celos ni rencores. Satúrate de amor diariamente y el mundo te va a pertenecer. Espera grandes alegrías de parte de amigos, de parte de tu pareja, de hijos, de nietos. El amor ronda tu esquina, aprovéchalo. Y tus números de suerte son el 28, el 60 y el 77. Acuario, los planetas te llenan de inspiración para embellecer el mundo que te ha tocado vivir. Personas de tu ayer regresan totalmente cambiadas y personas de hoy te darán la ayuda y la luz que tú necesitas para salir adelante. Y tus números de suerte son el 21, el 17 y el 14. Pisis, tendrás ahora en diciembre, grandes ganancias, beneficios sorpresivos o pago de deudas. Tu crédito aumenta a la vez que te va a atraer personas que van a invertir y te van a apoyar en tus proyectos. Tu mente se ilumina de brillantes ideas. Tendrás el valor y la agresividad para lograr aparentes sueños imposibles. Cuídate mucho a tu pareja desde hoy. Deja la timidez. Llámalo. Búscalo. El amor de tu vida siempre estará contigo. Y tus números de suerte son el 10, el 50 y el 77. Tu horóscopo personal todos los días en YouTube José Canalda. Y ahora en diciembre recuerden para que el próximo año usted esperar los baños de la suerte por aquí, por YouTube José Canalda. Suscríbete y espéralo.